¿Sabes quiénes regresan? Los geeks favoritos de la televisión. Sí, Oh My Geek vuelve a 3C con las mejores noticias de tecnologías, presentación de gadgets, videojuegos y mucho más. En una renovada tercera temporada, Felipe Ovalle y Matthew Goodhams están para entregarte todo lo que mereces como un verdadero fanático de la tecnología. No te pierdas el estreno de la nueva temporada de Oh My Geek. Por las pantallas de 3C. ¡Suscríbete al canal!